Este día, espero que hoy no vengan a echarnos del edificio, es que creo que ninguno de este edificio hemos pagado una factura, es que estamos muy mal todos, yo no se que desayunar eh, ya es que acá si no tengo comida, a ver, aquí no hay frigorífico, a ver si tengo algo, que creo que no, solo tengo un trozo de empanada, no se de cuando es, pero necesito comer algo y me voy a intentar hacer un café, y justo ya está lloviendo, se nos echa el edificio, pues es un muy buen día para estar fuera. Estaba rica al menos, estaba rica, vale, pues ya acaba de desayunar, a ver, yo mientras tanto, no se que hace, es que no podemos salir de casa, toc toc, eh, hola, hola, venimos de Iberdrola, y te venimos a recordar de que paguen las facturas, no están pagadas, y si no pagan las facturas, pues se quedan sin luz y sin agua. Eh, sí, pero es que escucha, es que están las cosas muy mal por aquí, eh, no tenemos trabajo y nada, y tenemos que sobrevivir. Pues, la verdad es que no es mi problema, no se que hacer con ustedes, es que tenemos que echar, si no tenemos que echar el edificio. Ay, no, 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 y aquí hay alguno que haya pagado las facturas. No. Jebes, todos estamos en la ruina aquí. Pues, no lo sé. Bueno, es que no puedo llamar a nadie, ffff. Bueno. Bueno, intentaré avisar a los otros vecinos a ver que pueden hacer. Vale. Ffff, que mal. Toc toc. ¿Quieres? Hola. Eh, hola, venimos de Iberdrola, y os aviso de que no habéis pagado las facturas. Mmm, ¿Nadie más las ha pagado? No. No. Eh, ¿Y qué podríamos hacer? Claro, no, mamá. Sí, pero, ¿qué podríamos hacer, señora? Pues, no lo sé. La verdad que, que yo tampoco sé qué hacer, porque ahora está la cosa muy complicada. Sí, es verdad, con lo del virus ese, está muy complicada la cosa. Sí, sí, sí. Madre mía. Madre mía. Es perfecto. Muchas gracias. De nada, adiós. Adiós. Toc toc. Vale. ¿Quién es? ¡Ay, mamá! Sí. ¿Qué está la señora? Sí. Hola, señora. hola venimos de verdura la y le avisamos de que no ha pagado la factura y qué pasa si todavía no las puedo pagar porque con todo esto del virus que está está propagando pues sólo tenemos que echar del edificio o se quedarán sin luz y sin agua no puede pasar no tenemos otro lugar para vivir y nuestros vecinos han pagado la luz o pueden ayudar en algo no bueno gracias ya veremos qué hacer no vale gracias toc toc hoy hola buenas hola venimos de verdura la y le avisamos de que no ha pagado las facturas y las otras no nadie ha pagado las facturas y podemos hacer alguno pues con el tema con una vida estaría complicado pues la verdad tengo dinero para pagarlas pero si no las pago qué pasa pues solo tendremos que echar del edificio se quedaría sin luz o sin luz o sin agua no tengo ningún sitio para vivir pues no sé qué hacer bueno voy a ver el presupuesto que tengo y a ver si los puedo pagar vale vale adiós no gracias adiós adiós estoy cansadísima si no sé qué hacer que tengo a este bebé aquí no sé qué hacer es que no sé si voy a tener suficiente dinero para pagar la tele no otra vez no no hola 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 mmm podría venirse al rellano de la... bueno de su planta por favor mmm vale y si puede podría esperar aquí sí sí vale gracias toc toc uff que miedo tengo y si va a hacer algo importante hola soy el ascenso hola buenas ¿podría ir al rellano de su planta y esperar ahí un momento? sí por supuesto vale por supuesto muchas gracias por avisarnos nada toc toc hola 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 ¿qué tal? bien ¿y qué tal lleváis esto de las facturas? bastante mal porque la verdad no podemos hacer nada yo tampoco y encima vuestra casa es la casa que más gasta luz en este edificio no peor ya ves es súper grande es un palacio sí sí bueno hola buenas podrían esperar en el rellano de la... de la play... de la primera... de la play 4 por favor no vale usted también hola 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 ¿cena? ¿dónde está cena? ¿eres las cejas? sí pero cena como eres tan grande toc toc espérate ay se ha puesto unos tancones hola ¿podrías ir al rellano de la primera planta? por favor ¿tienes un bebé? sí claro sí no lo sabíais lo tuve hace una semana se llama... eh... 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 rodolfo 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 de quién era la limusina que estaba en el carajo. Señora, ¿por qué se estaba comiendo la pared? ¡Oh, en el asiento! Me gusta alimentarse por la pared. Vale, y una cosa, y luego, por ejemplo, si pagamos las facturas, ¿no lo devuelves todo? O sea, la luz y el agua, ¿no? Hombre, si la pagáis todo, pues sí. Luego, la 1 y 59 nos metemos en el ascensor a jugar como la otra vez. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, solamente os quería avisar de eso. Le pueden regresar a sus casas. Yo voy a ir al garaje que necesito. Uf, no voy para aquí. ¿Dónde jugamos? Es que mi coche es muy caro. Mira que le voy a pedir a mi mamá. Oye, mamá, ¿puedo jugar un poquito? ¿Puedo ir a la casa de cena un poco? Sí, mamá, puede venir. Que se me vienen los niños. Hola, Estis. Buena. Hola, mamá. Ah, bueno, yo también. Yo tengo otro hijo. No, no, no. Ay, me quedo con Ari. Hola, Ari. Vamos. Vamos, te sentís a mi cuarto. Sí, vamos. Espera, ¿seguirá aquí la de las facturas? Dime que sí. Creo que sí, creo que sí la he visto. Pero la cocina... Disculpe, disculpe, disculpe. Oye, sí, eh, qué yo te iba a decir. Ah, y el garaje, en plan, ¿como las puertas son automáticas? No, lo del garaje no. Ah, vale. Y eso, y si vendo mi coche, por ejemplo, ¿podría ayudar algo? Es que mi coche es muy caro, pero a la vez es muy viejo y a la gente no le gusta. Pues... Sí, se vende el coche y es caro y está viejo. Podría pagar las facturas. ¿Y cuánto más o menos me daríais por el coche? Mira, mira, cena. A ver, ¿cuánto costaría el coche? Sí, costaría unos, eh, tre... No, cuarenta mil. Pero es que lleva doscientos años. No, pero las facturas son de cincuenta mil. No sé si le llegaría con eso. Uff, entonces no, 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 no me llega, no me llega. Bueno, gracias, igualmente. A ver. No. Paula, ¿dónde vives? Por si apagan, por si también cierran el garaje, lo que voy a hacer es dejar aquí al coche. Ay, aquí, aquí, aquí. Ay, no, Paula. Ay, no, está justo en la puerta con agua, por casi. Sí, sí, están jugando, tienen toda la cocina. Ay, no, quedan veinte minutos para que se vaya la luz. Voy a irme a mi casa a bañarme, a coger un montón de agua. Ay, me trato el pelo, bien. Oye, cena, cena, cena. ¿Tiene, tenéis pistolas? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, si tenéis pistolas? Pistolas, pero, ¿pistolas para qué? O sea, linternas, perdón, linternas. Ay, no, 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 señora, me dejas coger a tu bebé, es que eligieron pintar la cabeza con el ascensor. Oye, no, 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 en serio no, que mi bebé está muy mal, y aparte con esto de la crisis. ¿Qué necesitas, Teresa? Unas pistolas. Pero señora, ¿cómo quieres a esa cosa? Si tienes las patas, el verde y el cuerpo, amarillo. Bueno, pero vuelto. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Una pistola. No, una linternas. Eso, una linternas, ¿veis? Es que después de esta catástrofe, ya es que confundo dos términos. Hay que matar al bebé después de la catástrofe. Una pistola de... Bueno, ¿me dais una pistola o qué? Sí, yo sí. Sí, yo sí. Gracias, Paula. Gracias por la pistola, chicas. ¡Qué monos tu bebé! Ay, sí, sí, sí. ¿Quieres jugar con él? No, entonces no, entonces no. Sí, le quiero meter el ascensor. Por eso no me gusta. Vale, esperad un momento, chicos, si queréis... Bueno, cena, venga, vamos para allá, para el ascensor, ven. Chicos, esperad, chicos, chicos, que todavía es muy pronto para usar el ascensor. Tenéis que esperar un poco. ¡Claro! Sí, claro, porque si no os encenáis... Claro. Son menos diez, quedan diez minutos todavía. Esperad y no me vacíes, porque si no... En vez de andar por el pasillo, vamos a disfrutarlo. Venga, chicos. ¡Vamos! 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 Paula, Paula, la pistola que me dice no tiene... Chicos, ¿estáis encerrados en el ascensor? ¡Ay, no! ¡Estamos encerrados! ¡Oh, oh, sí, sí, oh, oh! ¿Pero qué es lo que haces? ¡Niños! ¡Sigo a miedo! ¿Será que el ascensor se está encolgando? ¿Qué hacemos? ¿Qué dices? ¡Mira eso! ¡Se está en un agujero ahí! ¿Qué hacemos? Sí, no lo sé. No lo sé. ¡Se ha ido la luz! ¡Papá, papá! Aunque no sea papá, bueno, igual. ¡Papá! No, ensi, ¿te acuerdas? A la luz, a la luz, a la luz se van a aportar las luces. Por lo tanto, nos hemos quedado encerradas. Tienes que pagar las facturas para que todo vuelva a la vida. Pues así, ¿vale? Tienes que pagarlas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No sé. Pero, ¿cómo se está encolgando más? Sena, si tú se cae, ¿sabías que nos podemos matar, verdad? Porque esto parece... ¡Echo te para acá! ¡Echo te para acá! ¡Oh! ¡No, ensi! ¡Se caído! ¡Echo te para aquí! ¡Echo te para acá, ensi! ¡Echo te para acá, ensi! Vamos a estar tirando la extensora a esta hora. Chicos, ¿qué hacéis aquí en la extensora? A ver, no hay locura. ¡Ah, claro! ¡Que se han ido las facturas! ¿Cómo nos sacamos? Voy a llamar a la chica esa de las facturas. Pero, ¿tú te acuerdas de la niña del bebé esa? Me dijo que si quería jugar con su bebé y si uno hubiera metido aquí en el ascensor, su bebé ahora se había muerto. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, señora? Oye, Paula, la pistola que me diste no tiene batería. ¡Claro, claro, claro! Sí, fallos técnicos de la pistola. Hay unos niños enterrados en el ascensor. Perdón, Teresa, pero es que ya esas cosas no las utilizamos y pensaba que tenía pilas. ¡Ay, lo peor es que la pistola estaba subiendo y no se abre la puerta! ¡Niños! ¡Niños! ¡Que está la puerta abierta! ¿No la veis? ¡Mirad! ¡Madre mía, niños! Disculpe, señora, de las facturas. ¿Tiene usted una pistola que me pueda dejar? ¡Señora! Yo te dejo. Teresa, yo te dejo. ¿Y tiene munición? O sea, ¿tiene balas? O sea, ¿tiene batería? ¿Tiene pilas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tiene pilas, tiene pilas. ¡Ven, ven, ven! ¡Sube del ascensor! ¡No, otra vez no! El ascensor no funciona porque se han ido las pistolas. O sea, las facturas. Oye, ¿alguien tiene una pistola que me pueda prestar?